Inician todo Pahabank, el son Yantus, el son Lain Neva y el son Chinam. Estos son los tres sones del Pahabank. En el alto lomo de las... Estos son los tres sonidos. 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 Estos 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 sonidos dedicados para todos los guatemaltecos. Estos sonidos. 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 de Boston, Guatemala presente. Siempre muchísimas gracias a Don Gonzalo de Boston que nos ha traído desde más en sus sets. También tenemos acá a Armando Guzmán, dice que él ya estuviera bailando. O sea, con ese maripón que se estaba escuchando. Pues que se preparen si está aquí en Los Ángeles para el 2 y el 3 de octubre, que vamos a estar con el Festival Chapin de Los Ángeles. Y ahí me estaba dando noticias, yo vale, que no puedo revelar, pero a mí me están picando los pies, ¿verdad? Ah, pues no, ya les podemos contar que tenemos entendido que entre los grupos que van a estar, porque siempre preguntan, ¿verdad? Claro. La FM de Zacapa, la reunión, va a estar tocando en vivo el sábado y el domingo del Festival Chapin. Sí, así que se preparen. Muy bien, vamos a ver, dice Chequizalazar, saludos desde Hathedal City, California. ¿Hathedal City, me imagino que es en el norte de California? No, es siempre de Panspring. Ah, sí. Sí, está pegadito, luego ni sabe uno en qué momento pasa. No conozco. De Panspring, están pegados, están pegados. Como decir, Long Beach y los Ángeles. Y mi próxima patria, Chucho. Yo creo que por ahí no me daron a mi vuelta. Bueno, pues la repetimos, por favor, compartan nuestro contenido, apoyennos con un like, acompáñennos durante los siguientes minutos y empezamos ya con información del día de hoy. En la ciudad de Orange, en New Jersey, no es muy común encontrar restaurantes matemáticos guatemaltecos, por lo que Anabella García, emprendedora modelo que tenemos el gran gusto de conocerla y contar con su amistad, pues dio ahí una oportunidad y en poco tiempo levantar a nuestra escolar eterna primera. Por lo que, les traemos el día de hoy esta entrevista gracias al patrocinio de Oki Up y es que puedes. Esta entrevista, pues, se la realizó a Anabella y a su señora madre. Así que los dejamos en esta entrevista Apenas a media hora por tren desde Manhattan, Nueva York, encontramos el restaurante guatemalteco Eterna Primavera, un pequeño rincón chapín en la ciudad de Orange, Nueva Jersey. Buenos días, amigos de Mañanitas Chapinas. Les saluda Anabella García desde el restaurante Eterna Primavera, Nueva Jersey y tengo a mi lado mi mamá, María Ortiz. Fundado y administrado por la familia García Ortiz es el primer restaurante guatemalteco abierto en la localidad. Estábamos un día reunidos todos con mi familia en una cocina y de pronto mi tío nos comenta que habían cerrado un local. Entonces, nuestro sueño siempre fue tener un restaurante muy típico en Guatemala, pero gracias a Dios se nos dio la oportunidad de tenerlo acá y así fue como empezamos mi familia y yo hace aproximadamente cuatro años, desde el 2017 El establecimiento está diseñado con diferentes elementos decorativos que transportan a sus comensales hasta Guatemala. Cuando entran acá como les comentaba, pueden ver que salen a nuestro alrededor, las muñequitas atípicas que nos recuerdan a nuestras culturas, también las mesas, es algo que nosotros decidimos mandar a hacer a México con mi hermana, para que obviamente cuando tengan su plato de comida puedan también disfrutar de cada detalle de lo que es todo lo típico de Guatemala. Con Oki, tu cariño llega a casa al instante. Primero descarga la app. Puedes recargar saldo con efectivo en un punto de venta Oki cerca de ti o pagar al finalizar la compra con PayPal o tarjeta de crédito. Luego eliges la marca y producto. Por último, comparte vales prepagados con tus seres queridos. Oki, tú puedes. Desde tempranas horas, trabajadores llegan por sus desayunos y a la hora de la cena es parada obligada para adquirir pan francés y de manteca. En el restaurante las muchachas entran desde las cuatro y media de la mañana para preparar todo, tener todo listo en las mañanas, tener las tortillas con carne, con pacallas, tener los atoles y luego después que pasa el desayuno que termina como las ocho, viene la preparación de todas las comidas que es la comida del día, que es las sopas, los guisados, también tenemos el pinol, el pulique, los chuchitos, toda la comida típica que le hace recordar a Guatemala. Es comida casera, eso es lo que creo que las personas se identifican más porque acá pueden encontrar un tamal, un chuchito, un atol, una sopa de gallina, una sopa de res criolla, y lo mejor de todo que todo es fresco porque como le decía, a las cuatro y media de la mañana entran las muchachas a preparar todo y las tortillas son recién salidas del comal. Nacida en Baja Verapaz, Doña María recuerda cómo desde pequeña aprendió a trabajar y ese aprendizaje le permitió iniciar su propio negocio aunque fuera lejos de Guatemala. fíjense que como que Dios le pone a uno algo en el camino desde sus niñas de uno para la edad que tengo ahora ya porque yo me ha gustado mucho lo que es el negocio. Yo desde niña cuando estaba en Guatemala yo hacía tamales para vender, salía a las casas yo solita venderlos y hacía mi propio dinero. Desde los ocho años. Desde los ocho años yo hacía las tortillas mi mamá me enseñó a cocinar cómo hacer las comidas que ahora cocinamos acá dentro del restaurante. Tenemos el desayuno que le decimos el chapín el desayuno Baja Verapaz que lo preparamos también como preparamos allá un desayuno huevos revueltos con salchicha el chile jalapeño con pimiento todo lo preparamos queso la crema le ponemos queso crema el plátano y le ponemos un pedazo de limónito chorizo como decimos y el refuerzo es las sopas la sopa de gallina se va como como pan caliente también acá en el restaurante pueden encontrar pan fresco todita las mañanas porque el el panadero entra a las dos de la mañana para tener el pan fresco todos los días separadas por unos años de sus padres quienes viajaron a Estados Unidos para ofrecerles un mejor futuro a sus hijas hoy la familia se encuentra unida nuevamente yo decidí venir a este país y dejé mis hijas con ellos allá ya estando acá yo vi cómo era la vida acá se trabaja duro pero también se ve un futuro también para nuestros hijos dije yo y decidí regresar a Guatemala por qué regresé fue por mis hijas porque la verdad no me sentía cómoda sola sin ellas acá luego yo regresé a Guatemala y decidí venirme por ellas regresar con ellas para este país no si recuerdo perfectamente yo tenía seis años cuando ella decidió venirse pero nunca le reproché que el por qué ella se vino porque yo sabía que era para darnos un mejor futuro aunque no estuviera cerca de nosotros la clave del éxito del restaurante trabajar en unión así en familia gracias a Dios lo manejamos mi papá mi mamá mi hermana y yo entonces todos trabajamos unidos y esa es la clave como le comentaba de que todo gracias a Dios nos ha estado funcionando muy bien para Mañanitas Chapinas desde Los Ángeles informa Giovanni Bautista todos los días los recuerdas te despiertas y los llevas contigo al trabajo darle una sorpresa a mis papás o a mis hijas que tengo dos hijas allá ya aquí de mi teléfono entro a la aplicación y lo pago ahí rapidito eso no te demora mucho más que de aquí que saques el teléfono un minuto y ya pueden sacar las cosas allá en Guatemala en cualquier ocasión ellos están contigo y tú con ellos a través de la aplicación Oqui me facilita al mandar a regalar algo a mi familia porque no tengo que ir a la tienda a depositarles un dinero y ellos no tienen que ir al banco es algo fácil y rápido y reciben de ti una sonrisa a la distancia porque los acompañas en cualquier momento en cada rincón de Guatemala y en cada instante Oqui te acerca pues mi mamá se fue a vivir a Washington desde hace 8 años y la extraño bastante se nos ha hecho súper fácil porque solo es con el número de teléfono y ella escoge el cupón que me quiere mandar y ya súper fácil voy a canjear yo recomiendo Oqui porque es la manera más fácil de recibir vales electrónicos desde Estados Unidos enviando un pedacito de guate a todos en cualquier momento y a cualquier lugar de Estados Unidos a Guatemala desde tu móvil envía todo lo que necesitan y no te pierdas ningún instante con Oqui Yes tú puedes pues estamos de vuelta y le damos una felicitación a la familia de Anabella García a todos los a todo el equipo de Eterna Primavera en Orange es New Jersey así que les damos una felicitación por este emprendimiento y también le queremos felicitar a Anabella por el próximo emprendimiento que iniciará y que esperamos también tenerlo acá dentro del programa para poderla apoyar y darlo a conocer guatemaltecos como Anabella pues son quienes ponen en alto a nuestro país trabajando arduamente y creando nuevas oportunidades de trabajo en este país y tenemos un desajito también por acá por parte de la página de Tepi Barchapín que es otra de las páginas en donde nosotros transmitimos el programa y tengo acá el saludo de Julio Guzmán que nos dice saludos desde Zacapa Guatemala así que un caluroso saludo a esa calurosa tierra de Zacapa también Mariano Villatorro nos dice saludos desde la ciudad de Guatemala feliz día muchísimas gracias Mariano Mariano también él forma parte de la organización de Festival Chatín un abrazo Mariano nos vemos pronto también nos dice por acá vamos a ver Pajarotín González dice saludos desde la puente de California aquí muchos saludos muchísimas gracias por estarnos acompañando durante este programa del día de hoy y como cada sábado Mariano nos trae información importante información que nos empodera información que nos ayuda a planificar nuestro futuro el día de hoy Mariano soy de Mariano Professional Services nos comparte información acerca de seguros de vida así que presten muchísima atención Mariano también comparte sus datos para que ustedes puedan comunicarse con ellos si necesitan más ampliar su información acerca de este tema nos vamos con este importante momento bienvenidos a nuestro segmento hablando de seguros y servicios financieros será un placer poder guiarlos aconsejarlos en base a la experiencia hablar de un tema muy importante en Estados Unidos como son los seguros y los servicios financieros esté atento hablemos un poco ahora acerca de los seguros de vida existen seguros de vida de término y seguros de vida permanente cuál es la diferencia y cuál es el mejor el de término está supeditado a que está vigente por un plazo específico 10 años 15 años 20 o 30 años esto usualmente es más barato no necesariamente cubre solamente una muerte por accidentes también los hay por enfermedad ataques al corazón diabetes cáncer existen no obstante ciertos requisitos para poder adquirir uno de ellos el costo es relativamente barato dependiendo de su edad y usualmente se utiliza para proteger deudas durante un plazo determinado quizá la hipoteca quizá el colegio de sus hijos quizá para poder reemplazar sus ingresos en caso de fallecimiento de usted como titular repito tiene un término específico de acuerdo a la edad a la cantidad contratada y un plazo específico por otro lado existe el tipo de seguro de vida permanente este está supeditado a que usted haga un pago correspondiente normalmente es más alto ese pago que lo que cuesta un seguro de término pero es indefinido si usted mantiene el pago constantemente va a llegar un momento en que lo va a necesitar tiene la característica que también tiene un valor en efectivo que acumula durante la existencia de la póliza una especie de ahorros para cualquier necesidad para su jubilación no necesariamente esta póliza va a vencer en un plazo determinado infórmese a ver cuál de los dos productos le pueda interesar o pueda ajustarse a sus necesidades agentes de seguros licenciados es decir que tengan la licencia en el estado donde usted radica le puede guiar y aconsejar cuál de los dos seguros le conviene el permanente el de término saber cuáles son las diferencias saber los objetivos para los cuales lo contrata nosotros le podemos ayudar llamando al 775-337-2322 finalmente si usted tiene el espíritu empresarial dentro de sí y quisiera incursionar en el mundo de los seguros y servicios financieros nosotros estamos dando oportunidades de expansión individual personal como agente de seguros y servicios financieros contáctenos para darle la información que corresponde al 775-337-2322 o incluso al correo electrónico que aparece debajo de su pantalla la protección de gastos funerarios es planificar bien hoy para aliviar las preocupaciones de mañana en algún momento de la vida todos tendremos que afrontar la muerte de un familiar cercano calcule sus necesidades gastos fúnebres terreno en el cementerio lápida el péretro transporte repatriación servicios médicos deudas y más solicitar el seguro para gastos funerarios es sencillo simple y barato soy Marvin Otzoy su asesor llámenos al 775-337-2322 bueno pues estamos de vuelta y bueno muchísimas gracias Marvin por esta importante información que te hemos pedido acerca de los seguros de vida porque muchas veces queremos hacerlo pero no sabemos la forma y realmente de la mano de Marvin pues nos lo hace de una manera muy sencilla y si ustedes tienen el interés pues llamen a Marvin para poder obtener mucha más información y precisamente por cortesía de Marvin's Professional Services cada semana traemos a ustedes nuestro resumen semanal de noticias con información más importante de lo que acontece con la comunidad guatemalteca acá en los Estados Unidos un niño de año y medio de edad falleció a principios de la presente semana cuando junto a su madre de origen guatemalteco eran retenidos en una casa de seguridad junto a otros 327 inmigrantes indocumentados en la ciudad de Monterrey en el estado de Nuevo León México el Instituto de Migración de México dio a conocer que en la vivienda en la localidad de Cadereyta Nuevo León eran retenidos cientos de personas que buscaban llegar de manera irregular a los Estados Unidos dentro del grupo localizaron además a 120 menores no acompañados por su parte la Cancillería de Guatemala confirmó que el pequeño guatemalteco tuvo problemas de salud por lo que el traficante de personas o coyote lo llevó a un hospital donde falleció el 30 de agosto pasado al parecer por deshidratación severa este hecho motivó una investigación por parte de las autoridades mexicanas quienes iniciaron la vigilancia del coyote lo que les permitió dar con el paradero de los cientos de inmigrantes indocumentados del total de personas rescatadas se determinó que 113 son de nacionalidad guatemalteca de los cuales 8 son menores de edad no acompañados quienes fueron trasladados vía aérea a Tapachula Chiapas a donde arribaron el 31 de agosto pasado para luego ser deportados a Guatemala la madre del menor fallecido recibe acompañamiento por parte del consulado de Guatemala en Monterrey así como apoyo psicológico más de 60 mil pasaportes tramitados en consulados de Guatemala en los Estados Unidos están pendientes de ser entregados debido a la poca existencia de libretas que hay en la red consular guatemalteca en este país sin embargo la semana pasada el director del Instituto guatemalteco de Migración Estuar Rodríguez aseguró en conferencia de prensa desde el Palacio Nacional de la Cultura que tienen libretas en existencia y el otro tema de los pasaportes vamos por un camino ya se hizo el tema de las negociaciones con las empresas y en cuestión de días en cuestión de días estarán ingresando las cartillas para surtir y tener por el momento nosotros tenemos cartillas tenemos el surtido y vamos a empezar ya cuando llegue el fin del contrato ya vamos a tener las cartillas para poderlas tener con los guatemaltecos pero la noticia es que si hay cartillas que si estamos trabajando sin embargo la realidad es totalmente opuesta a lo dicho por el funcionario en la red consular de los Estados Unidos el retraso inició desde mayo pasado cuando empezaron a escasear en consulados donde no existen centros de impresión de pasaportes y desde hace varias semanas la crisis alcanzó a los siete centros de impresión para pasaportes guatemaltecos que existen en los Estados Unidos y que deben cubrir a toda la red consular más de un millón y medio de dólares al mes son los ingresos que obtiene el Instituto Guatemala de Inmigración únicamente por la emisión de pasaportes para la comunidad guatemalteca que vive en los Estados Unidos de América y a pesar de la millonaria suma dicha institución sigue sin atender los llamados de ayuda por parte de los inmigrantes guatemaltecos quienes ahora deben esperar indefinidamente para recibir sus documentos que en muchos de los casos les servirán para arreglar su estatus migratorio solicitar la custodia de menores que acaban de llegar irregularmente al país como tramitar una licencia de conducir o hasta planificar un viaje cada mes la red consular de Guatemala en la Unión Americana procesa un promedio de 24 mil solicitudes de pasaportes siendo los consulados ubicados en Nueva York en Silver Spring Maryland y en Lakewood Florida los que realizan mayor cantidad de trámites la crisis por falta de pasaportes que no ha sido resuelta por el actual gobierno de Guatemala provocó que se suspendan nuevamente los consulados móviles que reiniciarían en el presente mes y que acercan los servicios de documentación a miles de guatemaltecos que viven en zonas de los Estados Unidos donde no hay presencia consular permanente la última vez que se realizaron consulados móviles fue en diciembre de 2019 cuando la Cancillería guatemalteca estaba a cargo de Sandra Jovel el seguro de vida como una alternativa a lo inesperado que le pudiera suceder hablemos un poquito del seguro de vida es un tipo de producto financiero un producto de seguros en donde se le va a pagar una suma determinada de dinero a la persona que tenga una póliza y que esta persona obviamente fallezca a los beneficiarios de esta persona se le va a estar pagando esta suma de dinero ya previamente acordada esto viene a colación porque se puede utilizar esta herramienta como una manera de prevenir lo inesperado aparte de eso existen otro tipo de planes en donde la persona no necesariamente tiene que fallecer para poder obtener los beneficios de este tipo de productos pregúntenos como esto lo podemos hacer también a lo largo y ancho del país donde nosotros tenemos licencia para hacer este tipo de productos financieros llámenos al 775-337-2322 la opción 1 es en inglés la opción 2 en español para que usted se contacte y nosotros podamos aconsejarle le podamos informar de cómo usted pudiera tener ventaja de un dinerito extra que tiene guardado por ahí o que le está entrando un dinero que no tenía previsto como poder disciplinarse al ahorro contáctenos la comisión nacional de atención al migrante de guatemala conocida también como conamigua lanzó una convocatoria para que miembros de la comunidad guatemalteca organizada en los estados unidos participen en la elección de representantes titulares y suplentes de dicha institución ante las 20 jurisdicciones consulares que existen en territorio estadounidense quienes resulten electos serán el enlace entre grupos organizados y la conamigua dicha institución tiene como función primordial proteger y acompañar a los inmigrantes guatemaltecos que son deportados de vuelta a Guatemala carece de capacidad para poder ejecutar programas en otros países y aunque en años anteriores su presencia era notoria dentro de grupos comunitarios la exsecretaria ejecutiva de la institución Alejandra Gordillo ejecutó varias acciones que llevaron a eliminar las elecciones para representantes dentro de la comunidad inmigrante otro de los fallos de la conamigua es su nulo involucramiento para cabildear en favor de la comunidad inmigrante establecida en los Estados Unidos frente a otras instituciones que son también parte de la autoridad migratoria de Guatemala como el Instituto Guatemalteco de Migración y el RENAP actualmente más de 60 mil guatemaltecas y guatemaltecos están a la espera de recibir sus pasaportes tramitados en los 20 consulados de Guatemala en los Estados Unidos a dos semanas de iniciadas las deportaciones expeditas de inmigrantes indocumentados guatemaltecos salvadoreños y hondureños desde Estados Unidos hacia el Ceibo al norte de Guatemala el canciller de este país Pedro Brollo informó que consiguió cambiar el destino de las mismas hemos estado haciendo coordinaciones con el Instituto Guatemala Migratorio con el director Estúa Rodríguez para generar las condiciones para que los guatemaltecos regresen a Guatemala de una manera organizada coordinada segura pero sobre todo digna la protección de gastos funerarios es planificar bien hoy para aliviar las preocupaciones de mañana en algún momento de la vida todos tendremos que afrontar la muerte de un familiar cercano calcule sus necesidades gastos fúnebres terreno en el cementerio lápida el féretro transporte repatriación servicios médicos deudas y más solicitar el seguro para gastos funerarios es sencillo simple y barato soy Marvin Otsoy su asesor llámenos al 775-337-2322 y estamos de vuelta después de esta importante información en nuestro segmento de noticias aprovechamos la oportunidad también pues para mostrar nuestras condolencias a todas las familias en Guatemala que han perdido a sus familiares a causa de este virus que está afectando a nivel mundial y particularmente a nuestro país agradecemos a Yuli Maricela Gómez que se está conectando también con nosotros desde la página de Mañanitas chatinas desde Los Ángeles muchísimas gracias Yuli por su mensaje de cariño también nosotros acá Giovanni y yo la apreciamos mucho y apreciamos su apoyo de siempre Giovanni alguna información más antes de retirar nuestro programa pues que estén pendientes de nuestras redes sociales porque ya a partir de esta semana vamos a estar más activos también con toda la información del Festival Chapin de Los Ángeles que lo apunten de una vez en su calendario 2 y 3 de octubre sábado y domingo 2 y 3 de octubre creo que va a ser desde las 10 11 de la mañana hasta las 10 11 de la noche en el Affayette Park así pegadito al MacArthur un poquito hacia el oeste un lugar muy céntrico en Los Ángeles ajá y pueden ir céntrico porque muchos ahí ay que el parque a veces cuesta un poco pues que se vayan en tren o en bus e incluso los buses ahorita están gratis y los trenes pues cuestan unos 75 así que se ahorran la gasolina al estar quebrados y realmente el tren lo dejará a pocas cuadras dos o tres cuadras en el Chapin a pocas cuadras a pocas cuadras en la estación de Vermont o de MacArthur Park cualquiera de las dos los deja a buena distancia caminando entonces así no andan pensando ay que voy a cortar el parqueo que la gasolina que esto entonces que estén pendientes vamos a estar actualizando también vamos a conocer que promociones tienen nuestros amigos de Okia para el mes de septiembre vamos a estar hablando también de eso así que gracias por acompañarnos a todos en esta en este sábado y a usted Angélica también muchas gracias como no Giovanni con muchísimo gusto y tenemos feriado largo ah feriado largo que disfruten también su feriado de tres días porque o sea el sábado domingo y el lunes pues no trabajamos labor day labor day labor day week labor day el día del trabajo algunos sí dicen porque a nivel mundial el día del trabajo se celebra el 1 de mayo pero aquí en los Estados Unidos lo celebran el primer fin de semana es el primer lunes de septiembre entonces es un feriado fin de semana largo y no es oficial pero de alguna manera también es el cierre del verano la temporada para los padres de familia va a ser un fin de semana larguísimo porque los niños no fueron a la escuela ayer obviamente el fin de semana no hay escuela el lunes y en muchos casos no hay escuela al marzo así que es un feriado es un súper 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 super feriado que lo disfruten cuídense mucho siempre si tienen la oportunidad de irse a vacunar vacúnense vienen muchas actividades viene pues para el caso de los guatemaltecos se efectiva el chatín luego como si nada vienen un montón de efectividades como el Halloween que creo que este año aquí en los Estados Unidos pues ya lo van a empezar se va a celebrar normalmente que no es una tradición nuestra pero aquí está Leora y pues sin modo aquí estamos y estamos en medio de esta comunidad y también luego viene Thanksgiving luego viene Navidad el fiambre se saltó el fiambre y el día de muerte eso sí lo hacemos sí este año lo vamos a hacer con Giovanni el fiambre vamos a aprender a hacer fiambre le vamos a enseñar a Giovanni a hacer fiambre el fiambre ay que delicioso por ahí una publicidad no hay noviembre sin fiambre ajá así que vamos a pero para despedirnos de ustedes les agradecemos muchísimas gracias por estar haber estado con nosotros les agradecemos tus saludos el que hayan compartido nuestro contenido y los dejamos con un paseo virtual por el hermoso departamento de Reta Luleu y si Dios nos lo permite nos vemos la próxima semana de Mañanita Chetina desde Los Ángeles y si Dios nos lo permite nos vemos la próxima semana de Mañanita Chetina y si Dios nos lo permite y si Dios nos lo permite nos vemos la próxima semana y si Dios nos lo permite 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 y si Dios nos lo permite